Verga el Madrid, hijo de puta Por maricón, ve Yo soy madrinista, ve No mierda, la verga Y mira esta maquina, bien vergo La agarra, mira, pendejo Compra mierda buena, sorote Qué triste Cómo lo hay que mirar, más cerote Bracero, cerote ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Quién pone el corito, madre? ¿Qué es el barrio? ¡Ah, la cola! Mane, Matthew Club Arica, a la verga ¿Tanto piso que haga en el jugador? Y ahí en día salgo No la caras, no, no la caras Esta confusión Puta, que leve, esta ma Mierda Pues si, hombre, acordes que conforma Pues si, la uno en total Y no Ay, el Vos a cero, no, 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 no vio nada Una apuesta, una apuesta Esto es Pompá Me ha pasado mal, en serio me ha hecho la mía de Benzema Ah pues si ¿Ese es la 1 oye? Si La 1 no es la 1 Me tenía todo rarito, pero... Todavía arriba Si Si Que te la pase la 1 ¿Era muy rarito? Si La 1 no es la 1 ¿Sabes cómo te ves? ¿Cómo veo? La 1 que te la pasa La 1 que te la pasa La 1 La 1 La 1 Acá ya se se rompe La 1 no pasa a la 1 no pasa a la 0 ¡Va! 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 Me ha echado el brazo Me ha echado el brazo primero, papá Está bien No, no No, no No quiero ver cómo se ve No, la 1 que te pase, señor Dif. El de Kano lo ha arreglado